¿Quién cree en ti, Señor? Y al acabar, al acabar, responder No morirá para siempre ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre No, hasta más, Tata Riqui ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Cuando ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre ¿Quién cree en ti, Señor? ¿Quién cree en ti, Señor? Sí, pero ¿No es para siempre? Recojones Evangelio de San Juan Capítulo 14 Versículo 1 Al 4 San Juan 14 1 al 4 Conoje el Cacabij En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No se turben Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones De no ser así No les habría dicho Que yo voy a prepararles un lugar Y después de ir a prepararles un lugar Volveré para tomarlos conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Y para ir a donde yo voy Ustedes ya conocen el camino Hermanos y hermanas Esta es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cúlalac Cúlalac Xocacab hermanos y hermanas Hayamos un aplauso Un aplauso Cherefe Díquelac Dios Humulchivaca Recomba Kip Comunidad San Francisco De Sales Chilwech Cachalaj Encargado Y Juntas Directivas Cualacuaraj Dios Catehuachinalac Cachalaj Dirigentes El Ministerio de Alavance Hebreos Y también Cachalal Cecil Cachalal Chul Y Bishanik Y bueno Noche Cachalaj Díos Catehuachinalac Cech Lek Kip Kip Kuk Kuk Kishkilo Pero Ketam Cheg O En A Kua Kink 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 ¿Y cómo es el caso? ¿Eco iría, el caso? ¿Eco iría acción de gracias por el fallecio? ¿Eco iría? Incluso, ojo, ¿Juan? Cuando uno no entiende el verdadero sentido de la muerte, por eso casachucos. Y pio rue cabische, acción de gracias por la muerte, Jesús, tat. ¿Cómo se dice que hay acción de gracias? Porque nosotros estamos acostumbrados o nos han metido en la cabeza que la muerte es una desgracia. Cuando llegamos a Colombia, se estáuchan a los cataclanos. Es decir, no es un poco más, pero hay que hacer eso. ¿Cómo se dice que hay acción de la muerte, 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 que hay acción de la muerte y que hay acción de la muerte. . . . El Señor. Si, nosovemos. El Señor. Nosotros nos vemos los otros. Los とos están en el miedo. Los a vosotros, nos vemos que nos vemos en cuenta de la locustica. Nos vemos en cuenta de la locustica. Me dijo, ellos están bien, pero ustedes no vengan a Cristo. Los niños, sienten, en el mundo. Los amigos, y les danos. Los niños, en la cruz de la locura. Los niños, ni la locura. No, 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 no. Cuando a veces estamos encerrados en nuestro mundo, no nos damos cuenta que a veces hacemos cosas que no tienen sentido. Cuando a veces estamos en Colombia, tenemos una profesora embarazada. Cuando a veces estamos en Colombia, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada. Cuando a veces estamos en Colombia, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada. Cuando a veces estamos en Colombia, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada. Cuando a veces estamos en Colombia, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada. Cuando a veces estamos en Colombia, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada. Cuando a veces estamos en Colombia, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada, tenemos una profesora embarazada. ¿Por qué están llorando? Tenemos la costumbre que cuando alguien nace, lloramos. Porque no sabemos qué vida va a tener esa persona. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Guatemala. Ah, si antes le voy a explicar. No, lo que pasa es que aquí la costumbre es cuando nace alguien, lloramos. Porque no sabemos qué es lo que la vida le tiene preparado a esta criatura. La que es maestra, la que es bombera, la que es pareja, la que es policía, la que es el hombre, la que es el hombre. Por eso lloramos, porque esta criatura, si bien es cierto, nació, pero no sabemos qué es lo que va a vivir. Ah, o sea que el niño no murió. No, el niño está sano y salvo. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? Ah, cuando alguien muere, nosotros damos gracias y estamos felices porque la persona ya descansó. Y si actuó bien en su vida, le esperará la corona que Dios le tiene preparada. ¡Bravo a este proyecto que le ha ils ¡Epa, qué impresionante tenemos! ¡Qué impresionante! hermanos es impresionante que quiero decir con esto esto es verdad hermano que quiero decir yo con esto hermanos y hermanas ante los ojos humanos ante los ojos humanos Jesús desgracia ante los ojos humanos es una desgracia pero ante los ojos de Dios es un regalo esto es difícil de entender ante los ojos humanos es una desgracia porque pero ante los ojos de la fe es una bendición porque ya es un año por eso la iglesia no se equivoca la iglesia muy claro definición la muerte es una gracia ¿cubig? 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 jes santos jes santos jes de Dios santa Teresa de Jesús cubig señor dame la gracia de morir en tu presencia jacu sikiru camikar jes san francisco díazis muy claro jubig Oh, hermana muerte, mi más fiel compañera. Desde que me levanto, incluso cuando me acuesto, tú estás conmigo. En cambio. A veces también los mitos, hermano. Jesús. Tradiciones que tenemos, pues. Amén. Yo sé que esto es chocante para algunos. ¿Cómo es posible? Pero así dice la iglesia. La muerte es una gracia. El hombre es el que no lo entiende. Ay, desgraciadamente, desgraciadamente. Tal vez sí es desgraciadamente la gente buena que se va. Eso sí, tal vez. No es una gracia. Dice la gente que se va. y la le tocucheta cuinaca resimberuenza perni con gripe cuyache en camila en camila en camila en camila El Señor es el Señor. ¿Llipro de there? ¿Llipro de hermano ¿Qué meấu ¿Qué metagvero lléder ¿Llipro de ¿Qué me lo ¿Qué me lo ¿Qué me lo ¿Qué me si le dolió claro porque es humano que me duela el dolor si llega porque somos seres humanos eso si no va a cambiar no somos ángeles nos duele pero miren lo que hace Job cuando escuchó la desgracia el dolor lo embargó se postró en la tierra se rapó la cabeza ¿qué significa eso? el dolor pero después vino el agradecimiento desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él Dios me lo dio y Dios me lo ha de quitar ¿qué voy a hacer yo? alabado el santo nombre de Dios ya es hora católicos ya es hora que entendamos que la muerte hermanos es parte de nuestra realidad y el que muere con Cristo antes de que llegue la muerte antes de que la muerte toque mi puerta ¿qué es lo que pasó? Deberos. Si no hay nada más que 15 o 20 años, no hay que ir a la vida. ¡Ay, el rey, el rey. ¡Ay, mi papá! Como el rey. ¡Ay, amor! ¡Ay, mi hija! 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 A veces actuamos de forma incoherente. Dios me lo dio. especialmente un mamá porque alguien me puede decir es que el hermano Rosendo no entiende el dolor de la madre, si lo entiendo pero Dios me lo dio y él me lo quitó no, 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 eso todavía falta él está descansando está aguardando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es muy importante no se durve tu corazón no, 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 no no, 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 no el hombre de familia no, 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 no el tiempo que nos diste 17 años logramos hablar logramos compartir gracias papá Dios, y por eso no, 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 no no, 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 no que bonito de verdad hermano no se turba tu corazón cree en Dios y cree también en mí para el libro de tesalonicenses primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 de verdad aquí está Jesús hermanos capítulo 4 versículo 13 hermanos deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan hermanos deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan por eso cuando descansarán de sus trabajos lastim no lastim no oxygen no 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 descanse, descanse, ¿podés cubrirle Pablo? primero que echar uno, no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza Cualquier motivo es para tomar No deben de afligirse Por favor familia Especialmente Puede ser muy duro Pero es palabra de Dios De verdad ¿Amen? ¿Amen? A la alejía de Dios Versículo 14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Esta es la teología católica Nosotros creemos en la muerte y creemos en la resurrec Nosotros no creemos en el rapto Por eso Chico Yuno Macchi Aquí está el fundamento de por qué yo digo que el canto Se oye un grito Un lamento Un sollozo Una navión esa es teología del rapto esa es teología del rapto los católicos creemos en la muerte y creemos en la es decir, mamayita linda por mucho que caan la cuidar y bla no, usted y yo nos tenemos que pero saben cuál es la diferencia en usted y yo si creímos, vamos a resucitar la muerte es momentánea nosotros vamos a resucitar no creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan por eso también es un error cuando el católico adiós para siempre papá no algún día nos volveremos a ver algún día nos volveremos a ver les damos esto como palabra del Señor nosotros los que ahora vivimos si todavía estamos vivos cuando venga el Señor no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo por eso en el nombre del Señor en el nombre del Señor hermanos ay Dios no 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 la fiesta no es traer a gente la fiesta es con Cristo bendición de Dios porque no sabemos cuándo viene el Señor después nosotros los vivos los que todavía estemos nos reuniremos con ellos nos reuniremos llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba y estaremos con el Señor para siempre entonces la muerte es una desgracia la muerte es una desgracia no es una gracia nos tocó nos tocó que tenemos que estar nosotros bien preparados la muerte es una desgracia siempre es peligro y aunque yo manejo bien pero no hay siempre habrá un atarantado que que maneje peor que yo amén o no amén va por favor va hermano las chucas ay 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 no ay gloria a Dios va sacala en pe es que está un gigante de familia no se aturbe tu corazón no 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 estamos hablando de eso estamos hablando de la alegría de saber que Él descansa y que algún día Él resucitará de esa alegría estoy hablando yo la clara por favor pues te van a cantar un canto recordando a este hermano claro que sí te van a recordar como no seguramente fue un buen hijo seguramente fue un gran hermano seguramente fue un gran primo seguramente fue un gran joven ahora ya no está bueno gracias Señor por su vida fueron 17 años de regalo y gracias Señor porque lo tuvimos aquí con nosotros por el chanana valorar a veces nosotros nos peleamos por cosas tan vanas que chale Pablo la galaga y que enveje se fija un momento en la boboche me va a encantar con todo el corazón mi alma volará mi alma volará mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará mi alma volará mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará va a encantar con todo el corazón mi alma volará 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 al son de la trompeta yo no me quedo yo no me quedo yo no me quedo yo no me quedo Yo me voy con él Yo no me quedo Yo me voy con él Vamos todos, dos, última vez, última vez Y a tanto voy a la tierra Jamás he de volver, jamás he de volver Y a tanto voy a la tierra Jamás he de volver, jamás he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo no sé que me voy ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Y hoy a costo el camino que Dios nos mató Para poder llegar Y hoy a costo el camino que Dios nos mató Para poder llegar Alá en el cielo no sé que me voy ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo no sé que me voy Gracias Señor Ánimo a la familia Pero espero que en lo profundo de que en mi corazón Hay que dejar que nuestros disjuntos descansen Y que descansen en paz de Cristo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios, en el nombre del Padre y del Hijo Seguramente en el capítulo 4